El dúo Los Miguelitos, Cruel Destino Corazón, con este adiós que tú le habías pedido Para no verte en mal y olvidar de ti Para no verte en mal y olvidar de ti Voy por la selva, conocido y solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Subro y violo, más tú no me comprendas Cruel Destino, ay no me mate Ay no me quite la luz de mis comidas Cruel Destino, ay no me mate Ay no me quite la luz de mis comidas Voy por la selva, conocido y solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Subro y violo, más tú no me comprendas Cruel Destino, ay no me mate Ay no me quite la luz de mis comidas Cruel Destino, ay no me mate Ay no me quite la luz de mis comidas No me quite la luz de mis comidas Нетse Av Thousand Billions Fun międzybellion Escír Aberto Subtitulado Avang сделать ��p Avang 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 Para no Conf Troy Evang Transform La 120 school La ología Por Arang Al Os Iv En El Gracias por ver el video.